Vaya Agencias 23 de diciembre, 2018.018.0 Tony, un niño originario de Valencia, España, vio por primera vez un mundo claro tras cuatro años de miopía y sin ningún instrumento que pudiera mejorar su vista. El pasado 21 de diciembre el chef Tony Carseller publicó un video donde su hijo recibe sus primeros anteojos, logrando observar perfectamente el rostro de su madre y el cuarto donde se encontraba. El menor de edad sonríe y se queda sin palabras aún cuando los adultos le cuestionan sobre qué está viendo y sintiendo. Una reacción conmovedora que ganó la simpatía de cientos de usuarios. Mi hijo Tony acaba de descubrir que vive en un mundo que no es borroso. pic.twitter.com barra callecum core tonimasterchef6 arroba tonimchef6. 21 de diciembre de 2018 con Movedor Niño Ser Cero.